Y después de lo... si lo escucharon en el disco, después de la intro de Patos, empiezas el tema, en versión acudidadora, ¿no? No es un hebreo, que no me aprecio, se le sienté, casi todos los días. Almanza no conviva, se mete en su fe alemán, de esta ventana no miramos, de eso no era romántico y bueno, pero, ¿qué le voy a hacer? Puedo sacarte un minico de mi mente, ¿qué le voy a hacer? No pasa tu voz por siempre, por siempre. Yo que te quería hacer llorar, me quedé dormida con la luz encendida, limpar mi perro, pero no despertar, hallarme de un día, pero cuando es vida, esta vez mira. Vamos a decir que es una versión especial porque estás en el programa, exclusivo. ¡Gracias! 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 Y el primero? El primero es Mamá Who Bormi de Spring Awakening o Despertar de Primavera. Que justamente es uno de nuestros musicales preferidos. ¡Más gente! ¡Qué silencio! ¡Qué callado! Y ese tema, bueno la hicimos completa, así que podemos tocar el 2 tema de la obra. ¿En serio me estás diciendo? ¿Podés tocar cualquier tema de la obra? ¡Sí! ¡Ah! ¿Me estás desafiando? ¿Estás desafiando? ¿Podés tocar cualquier tema de la obra? Bueno, teníamos un desafío, a ver, que me estaban diciendo que podías tocar cualquier tema de Despertar de Primavera Y de repente se apaga la luz de la grima y me dice, ¿qué tema querés? ¿Podemos repetir el tono? ¿Qué tema querés? Sepan que no fue así, que fue peor Fue peor, me dijo que veníamos Pero bueno, no importa, ustedes se imaginan Fue como una onda, che No, 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 no Está bueno eso, está bueno Sepan que sabía el tema que quería y que no es Ah, bueno, no, justo ese no me lo sé, decimos lo que yo sepa Que a veces pasa, viste No, armémoslo, hacerme quedar bien a mí también y decimos lo que yo sepa Es que ya está, si vamos a quedar mal, ya está Estamos jugados Ya está Bueno, entonces, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar el otro tema de Despertar de Primavera, que es el tema más conocido de la obra, ¿no? El más power Claro, con el que se vende la obra Y queda un poco masivo, sin eso Porque en realidad, armónicamente, es como bastante simple, pero tiene muchas voces Así que queda llena Así que, si en casa lo quieren cantar, va a estar buenísimo Yo les hago los coros Yo te sigo Y arranca... Esto lo hago en castellano, porque... Por eso te puedo hacer los coros Hay un punto en que te... Cagué Todo se acabó Lo destrocé Nada más que hacer Dejó de ser Se terminó Y mi alma huyó Me abandonó Pero lo que realmente me rompe las pelotas Es que lo peor Todavía no llego Y te preguntas ¿Qué hice mal? Nada Soy solo una monja que matas por contar Te jodes y no te mordes No hay tiempo ya para pensar Y espero decir que pensas Sabes que igual darán Y así cagué No vamos a hacer Esta mierda no me estaparé Me destruirán Ya lo lograrán Sabes que lo intentarán La, 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 la La, 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 la La verdad ya sé Quiero escapar Y decir quizás Me pueda ayudar Solo basta que Déjeme atacar Yo no basta que Puedes escapar Cabecita Y en toda marcha Puedes caerla No me escaparé Me destruirán Ya lo lograrán Sabes que lo intentarán La, 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 la Escapación La, 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 la 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 La, 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 la La, 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 la 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¿Qué tema elegiste? Uno de los primeros tres. Uno que me gusta, Notas Rojas. ¿Notas Rojas? Bueno, claro. Primero que escuché cuando acasé esa lista. Notas Rojas es el primer tema, es el tema que en realidad fue nuestro hit mayor, digamos. En realidad es el tema que formó la banda. ¿Cómo estás? Porque yo tenía la canción, yo hago los esqueletos de las canciones. Letra y más o menos de guitarra y después se los paso a él. Pero este lo había hecho primero y se me había ocurrido que capaz podía tener dos guitarras. Antes de la banda y nada. Claro. Che, tengo este tema, ¿lo querés hacer? Y bueno, ahí surgió Power Duck. Power Duck, para ser un... es con A. Si nos quieren googlear, para ver la Facebook es Power Duck. Como para todo el poder, pero con A. Power Duck, con A. Y Notas Rojas es un tema que tiene un video que ya es un video que nos gusta mucho y que si lo quieren ver les va a gustar, que está bueno, es una historia de amor, una historia romántica, como todos queremos ver, pero es una historia de desamor, de desencuentro. Y bueno, este tema llama Notas Rojas, lo hizo ella y dice así. ¡Suscríbete! 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 Él soy yo, solo que no pude callar, unida a su nombre de gracia, caía en su nombre de las marimas. Hasta que se acabe nuestro tiempo y las las notas rujas en mi pecho. Lentamente toma mi mano, infinitas veces te estuve esperando. Lentamente toma mi mano. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!